Una vez más el doctor Alberto Delbon, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muy buenos días a todos. Bueno, como decía Lucía, lunes vino el último ciclista, llueve, es el mejor momento para arrancar con este tema que tanto les preocupa a tanta gente y que bueno, con el verano por distintas razones no se pudo, por las vacaciones, los nenes ya están en la escuela, así que es el momento de empezar a trabajar en mejorar la calidad de vida y empezar a adelgazar. Pero Tabaré empezó hace ya tiempo, ¿no? Hace cuatro años que Tabaré ya nos visitó alguna vez, estuvo con nosotros y bueno, lo escuchamos a Tabaré que creo que tiene una información que nos puede dar muy pero muy buena. Hola, ¿cómo les va? Buen día. Bienvenido. ¿Coincidís con esto que decía Alberto de que es momento de dejar las excusas de lado? Sí, aparte como bien dice, hoy es lunes y los gordos siempre decimos el lunes empiezo. El lunes arranco. Así que buen momento para arrancar. Hay un postre, el lunes empiezo. Sí, es verdad. Yo arranqué un lunes hace unos cuatro años por ahí que fue cuando conocí, me acerqué a la clínica pesando más de 160 kilos. Guau. Este, y bueno, y de a poco, de a poco no, bastante rápidamente, en menos de un año logré bajar 80 kilos. ¿80 kilos? Este, sí. Ah. Llegar a pesar la mitad. O sea, te sacaste una persona arriba. Me saqué la mitad. Una persona con un peso considerable. Sí. Este, y bueno, y hemos logrado mantenernos en el tiempo y bueno, ya hace cuatro años que estoy en mi peso normal, digamos, ¿no? ¿A qué te dedicas? Yo soy ferretero. Soy el del coso del cosito. ¿Y por qué decidiste hace cuatro años encarar este cambio de vida? Y hace cuatro años se me reventó un cinto, yo vivo en San José, y el cinto se me rompió y fui a comprar uno y no existía. Entonces digo, está, esto no puede ser, no puedo continuar así. Pero en tu entorno ya te venían diciendo, alguien te comentaba, nadie se animaba a decir nada. Lo que pasa es que los gordos lo que tenemos es que no vemos, vivimos en un mundo de negación total. Entonces como que nos parece, no sobreadaptamos. Entonces si te duele, te tomás medicamentos, si esto, lo otro, te compras algo más grande. Llega un momento que no te sirve ni un poncho, ¿no? Pero ahí las vas como disfrazando, ¿no? Bueno, y ahí con la situación con el cinto es que te acudís a la cinta. Claro, y ahí dije, bueno, tengo que pedir ayuda. Y claro, uno bien también tipo ferretero que quiere hacer, buscar lo apropiado, digamos, ¿no? Me puse a investigar y bueno, viví con la clínica de Alberto y fue y me recibió, nos recibieron. Siempre recuerdo que cuando entré a la oficina no entraba, no cabía, ¿no? Y yo decía, esto está todo pensado para que los gordos nos sientan muy en cómodo. En realidad, claro, que me iba a imaginar, ¿viste? Que uno le empieza a poner una silla de plástico una arriba de la otra, después termina sentándote en tres sillas. Claro. Una silla con respaldo. No entraba, con posabrazos, digo. Y... Tú es otra persona ahora que ve la foto. Ahí estamos viendo, mirá. Ahí está. Mi vida, mi vida cambió totalmente. Descubrí un montón de cosas. ¿Qué fue lo más fácil o lo más... ¿Qué fue lo más complejo en realidad? O sea, no lo más fácil, pero lo más complejo para encarar después de que fuiste a la clínica. ¿Después de ir a la clínica? Sí. Y... Y nada, digo. O sea, es como que te vas adaptando y vas adquiriendo nuevos hábitos. Entonces, como que todo se te hace más sencillo. Yo ahora puedo comer cualquier cosa. O sea, no tengo una restricción. O sea, cambiaste tus hábitos. Cambié los hábitos. Eso te enseñó la clínica, cambiar los hábitos. Seguro. Alimentarme correctamente, a nutrirme. No, no, no a... Cambiaste el vínculo con la comida, ¿no? De que tanto habla el doctor. Y agregaste, me imagino, actividad física. ¿Cómo fue tu cambio de vida? Empecé a caminar. Yo vivía una chacra y... Cuando estaba en mi estado más gordo, no llegaba ni a la tranquera caminando, ¿no? La tranquera queda, yo qué sé, a 30 metros. Cuando empecé a caminar, caminaba con un palo, con un regatón. Y era despacito, despacito, despacito. Ahora camino todos los días, 5 kilómetros y ni me entero. Y bueno, de a poco... Lo que pasa es que ahora yo como que me he olvidado de cómo arrancó todo, ¿no? Porque me parece tan normal poderme atar los cordones, poder moverme, poderme agachar. Poder doblar las piernas. Yo nunca había doblado las piernas. No podía cruzarme de piernas porque... ¿Y esa obesidad la tenías desde ya muy chico? Desde niño. O sea, adolescencia, juventud, todo así. Siempre siendo el gordito de la clase y el gordote después, ¿no? El gordo, el gordo de la casa. El gordo arregla, me decía. No, andá que el gordo arregla. ¿Y ahora? El gordo los manda al diablo. No, ahora tengo mi espacio, tengo mis momentos y no los cambio por nada, ¿no? ¿Y cómo cambió tu autoestima, tu seguridad, tu vida, tus relacionamientos? Todo. Lo bueno que tiene este proceso es que a medida que uno va transitando el proyecto que nosotros le brindamos a nuestros pacientes, el paciente se va dando cuenta que primero que no es una dieta, segundo que es empezar a modificar algunas de las actividades o actitudes que tenemos nosotros con relacionamiento con la comida, empezamos a entender que no es a través de la dieta que se baja de peso, sino a través de los cambios de cómo como la comida y no qué comida como. Y lo mejor de todo, que a medida que voy transitando esto, dejo de tener hambre, dejo de tener esa ansiedad. No estoy más con esa preocupación del querer comer a cualquier hora. La posibilidad de trabajar en un grupo le permite al paciente sentirse comprometido con él, con el grupo, con sus compañeros, con la coordinación. Y eso ayuda y ayuda mucho en este proceso porque es la manera de poder entender de que no es solamente hacer la dieta de turno la que está de moda en este momento, tanto la dieta hiperproteica o el ayuno intermitente, no es a través de eso que se baja de peso. ¿Eso sirve para bajar de peso? Sí, claro que yo bajo de peso con cualquiera de esas dietas, yo bajo de peso. El tema es cómo lo mantengo, cómo mantengo, como nos está comentando acá Tabaré, durante cuatro años bajar 80 kilos con una obesidad desde que nació hasta que él tomó esa decisión. Bueno, la manera es trabajar en conductas. O sea, no es a través de una dieta, sino incorporar, como él decía, el movimiento, ir a la tranquila, no podía, iba con un palo, camina. Hoy hace lo que él quiere y estando con sobrepeso, obesidad, yo no puedo hacer lo que quiero. Puedo hacer lo que me permite mi cuerpo, puedo hacer lo que puedo yo marcarme en ese cuadradito en el cual me muevo y siento que hago de todo. Y yo siempre, yo me acuerdo de una paciente que pesaba más o menos como Tabaré, que traía a su esposo porque estaba gordo. Ella pesaba 150 kilos, pero se quedaba en la recepción. Entonces le digo, mira, Gaby, entra al grupo un poquito, a ver qué pasa. Y se sentó en la puerta, era una chica grande, o sea, venía con un top, con pantalones rojos y blancos, 150 kilos. Imagínense la figura. Y cuando yo le dije que los obesos no pueden hacer de todo, ella me dice, no, yo puedo hacer de todo. Y yo, ¿sabés lo que no podés hacer, Gaby? Subirte a un banquito. Mirá qué simple, ¿no? Y a partir de ese momento, Gaby se bajó 80 kilos, hoy está trabajando en el exterior, cambió su actitud, era comerciante y hoy se está dedicando a ayudar. Es un coaching de pacientes con adicciones. Y cada vez que voy al exterior, la voy a visitar, se mantiene con sus 80 kilos menos, y esto, aunque ustedes no lo crean, le cambia la vida. Pero te cambia la vida desde todo punto de vista, no solamente en tu volumen, en tu cuerpo, en tu manera de vestirte, sino que te cambia la vida porque te das cuenta que vos podés hacerlo, que no hay ninguna limitación. No importa si sos obeso de chico, de adolescente o de adulto, vos podés hacerlo. Y el cambio en salud, ¿no? Totalmente, totalmente. Y lo que se ahorra en dinero, en medicamentos, en estudios, en estar en las salas de espera esperando al médico, es la comida. En lo social. En todo, en todo, lo que cambia absolutamente todo es un cambio, como nosotros decimos en Adelgazar Online, Adelgazar Online te cambia la vida. Y te cambia la vida. ¿Te cambió la vida o no te cambió? Totalmente, y se nota. ¿Por qué te cambió la vida? Y porque ahora puedo hacer cosas que realmente no podía, que me puedo mover, me puedo expresar, que puedo sentirme seguro. Y bueno, y puedo enfrentar las cosas. Dice que los gordos tenemos problemas gordos, los flacos también tienen problemas. Totalmente. Un solo comentario más. Nosotros hace muchos años, en una publicidad nuestra, decía, tirar la comida es pecado. No sé si recuerdan nuestros abuelos que han venido de la guerra, con grandes hambrunas, o sea, un pedacito de comida era muy importante. O sea, mi mamá, que eran 11 hermanos, dividían una manzana en 11 pedazos. Pero tirarlas dentro tuyo es mortal. O sea, tengan cuidado, cuídense, trabajen y busquen la manera de poder llegar a ser lo mejor que uno puede ser. Y se puede. Yo les puedo asegurar que se puede porque, bueno, acá Tabaré nos está contando, después de cuatro años se está manteniendo con sus 80 kilos menos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Se estamos viendo. Gracias a ustedes. Nos vamos al móvil. Nadia, te vemos, te escuchamos.